En este video solo voy a contestar algunas preguntas, espero no esté muy aburrido. Voy a contestar como solía contestar cuando estaba chiquita y me decían eso. Mi mami y mi papi me hicieron con mucho amor. Si no notarán la calidad chafa y fea, grabo con mi celular, es un iPhone 7. Si hago un video sería literal de menos de un minuto, así que mejor se los digo de una vez. Si no han visto mis videos anteriores donde hablo sobre mi perforación, estoy muy decepcionada, pero se los enseño. Tengo este septum de aquí, me lo hice un diciembre del 2017, en esas épocas de invierno y gripa en las que tu nariz está llena de mocos. Sí, su pregunta es... ¿Te dolió? La respuesta es sí, sí me dolió y mucho. Es que son como dos, son dos agujazos. Porque dame cuenta que primero te pasan la aguja y luego te tienen que meter el arete por donde está esa aguja, ¿saben cómo? Entonces sí fue doloroso. Me acuerdo que me salió una lágrima. Como les dije, era época de gripa, entonces no podía sonarme bien la nariz. Tenía el arete todo lleno de mocos siempre. También durante un mes más o menos tienes que tener muchísimo cuidado cuando te cambias, cuando te bañas. Con cualquier movimiento que te toques, sufres. Ya después de un mes ya te lo puedes jalar, ya... Vean. Bueno. También esto creo que ya se los había dicho en algunos de mis videos, pero al parecer no los ven o no me ponen atención. Para los que no saben, soy vegetariana, como pescado y huevo. Recientemente empecé a comer huevo porque no lo comía, me daba asco, pero ya empecé a comer. También tomo mucha agua. Trato de evitar comer muchos chocolates o cosas grasosas. Mi dieta es muy limpia, podría decir. Entonces eso me ayudó mucho a tener una piel lisita y sin granitos. Antes decía que era el negro, como ustedes podrán ver y apreciar. Estos últimos meses me ha gustado mucho el color rojo. Bueno, todo empezó hace casi un año en mi Instagram. Empecé, no sé por qué la verdad, de dónde me salió la idea, pero... Empecé a grabar historias en mi Instagram, donde me estaba maquillando. Y varias personas me dijeron que les dio mucha risa y que debería hacer tutoriales. Creo que así empezó todo. Bueno, en realidad no tengo historias muy acá. No tengo... Mi vida no ha sido muy interesante, básicamente. Y luego como tengo mente de dolor y se me olvida todo. Sí me acuerdo mucho de una historia, pero creo que a todos nos ha pasado. Estaba en la primaria, cuando tenía amigas. Éramos varias, fui a su casa y yo estaba en mis días. Entonces me acuerdo... ¿Qué? Siempre que íbamos a la casa de alguien, teníamos que ir a huevo a la tiendita, a dar el rol, a ver a quién nos topábamos, a tirar carita. ¿Saben cómo? Entonces me acuerdo que fuimos a la tienda, andábamos ahí caminando por las calles, a ver si nos topábamos con los... Con... Y ya regresamos a su casa y nos sentamos en un comedor. Nos quedamos platicando y ya fue el momento de irme. Me acuerdo que fui al baño y, oh sorpresa, estaba toda manchada en mi pantalón, acá de las nalgas. Y cuando regresé estaba la silla del comedor también manchada. Y me dio mucha vergüenza con su mamá. Creo que con ellas no tanto, la verdad. Había ido a caminar y a dar el rol con... Mis nalgas... Manchadas. Pero creo que a todos nos ha pasado de mancharnos en la escuela o algo así. Entonces creo que no fue muy vergonzoso, pero es lo único que me acuerdo. No va a ser muy diferente a lo que todos dicen, pero es básicamente aventarte. No tener miedo, porque el miedo te impide hacer cosas y te impide lograr cosas. Y no necesitan una cámara, un estudio profesional, porque vean dónde estoy grabando yo. O sea, si a la gente le gusta tu contenido y le gustas tú, con eso tienes, ¿ok? No tengan miedo, láncense, aviéntense, crean en ustedes mismos. Actualmente estoy haciendo un reto. Empecé el primero de enero. No estoy comiendo harinas, ni pan, ni galletas. Una de monchis. Por todo un mes. En diciembre tragué horrible y no hice nada de ejercicio. Entonces... Quiero viajar aquí en mi país porque siento que no he conocido nada. He ido a muy pocos lugares aquí en México y me gustaría conocer muchísimos más. Estoy estudiando actualmente nutrición. Es... Está difícil porque... En realidad casi no veo series. Mi serie favorita de todos los tiempos, la única que he terminado, es How I Met Your Mother. Y esa... Tienen que verla, si no la han visto, por favor, véanla. Al igual que con lo de la nariz, siento que quedaría muy cortito ese video, así que mejor se los digo de una vez. Naturalmente el cabello me crece en chinga, entonces creo que ese es un gran punto a mi favor. Empecé a usar champú de chile. Ya no lo estoy usando, pero sí lo llegué a usar. Lo he estado cortando solo en las puntas. No me voy... No me emociono tanto, solo me corto las puntas cada cuatro meses más o menos. Y eso es todo lo que hago. Ay, esta pregunta... ¿Mi estilo? La neta no tengo una palabra en sí para definir mi estilo porque... Tengo diferentes estilos dependiendo a mi mood. No sé. Me gustan mucho los estilos retro y vintage más o menos. Entonces creo que me baso un poco en esos estilos para hacer mis outfits. Me inspira saber que a ustedes les gustan los videos que hago. Siento que todos los que nos ponemos a ver videos en YouTube lo hacemos para relajarnos, procrastinar y no hacer tarea. Sentirnos mejor. Entonces si eso es lo que los hacen sentir mis videos, entonces eso me inspira a seguir haciendo. Darles alegría y felicidad en sus vidas. Y esas son todas las preguntas. No olviden seguirme en Instagram porque ahí subo muchas cosas y los enfado mucho. ¡Uuuuuh! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!